Más de mil millones de euros en cinco años para la Universidad de Zaragoza para dar estabilidad financiera al campus público y para seguir trabajando por una universidad con una docencia de calidad y con unos sueldos de calidad, para dejar atrás la precariedad y para mirar con valentía al futuro. Al final de este acuerdo de contrato programa, después de los cinco años que recoge, llegaremos por fin al objetivo que se marcó este Gobierno y con el que se comprometió el presidente del Gobierno de Aragón en esta Cámara, que era cubrir el 100% del gasto corriente, lo que comúnmente en el Parlamento llamamos subir la persiana, para asimilar de una vez la educación superior con el resto del sistema educativo, para entender de verdad que nuestros jóvenes acaban la educación en esta etapa y que había que financiarla bien. Este aumento y esta apuesta económica del Gobierno de Aragón, coordinada y pactada con la universidad, representa un 30% más respecto al modelo actual de financiación de la universidad. Creo que es un compromiso compartido y que demuestra que hay voluntad de seguir haciendo de esta universidad una referencia.